Vamos a darle un giro de la información para trasladarnos a las calles de la alcaldía, Gustavo Amador. Es correcto, allá hay una coladera que está causando un verdadero caos entre automodilistas y transeúntes. Mire, es tan peligrosa que Karinova y el equipo de SOS Bache de Alex Remo acudió hasta ese lugar para presentarnos este reporte pareja. ¿Me dio usted? A ver. Y en SOS Bache recibimos un reporte en la intercepción de Boulevard Temoluco y esquina de los Rompeolas. Con ustedes, la coladera surfista. Como que se te perdió el mar, ¿no? Pero mira cómo tienes a las pobres llantas surfeando para evitarte. Tranqui, mi cari. Es la buena onda. Relaja y disfruta. Déjate llevar así como estas llantas. La coladera surfea exactamente en esta ubicación. Hay vehículos que arriesgan todo su ser para desafiar exitosamente a las rompeolas y sus destrezas. Observe cómo pasa este autobús y sus neumáticos intentan surfear para evitarla. Un segundo auto intenta esquivarla, pero los movimientos de sus llantas desatinan y se ahogan. Siempre están peleando por la coladera. Siempre, siempre. Si no es una mentada de madre, se quedan ahí trabados y luego hasta golpes, se han armado golpes, la verdad. La verdad, no, la verdad, se han pegado aquí porque tú tuviste la culpa, no que yo, que tú, que tú, que yo y que nadie se ve. Debido a que Protección Civil no ha acordonado con señales de advertencia, los vecinos colocaron llantas para prevenir, pero como arte de magia, desaparecen. Se roban las llantas. Uno pone una llanta y se las roban, la verdad. Pero, ¿qué sucedió con la coladera surfista? Porque, como pueden ver en esta imagen satelital, antes tenía una tapa. Se llevaron la tapadera de ese registro y han pasado varios accidentes, han chocado carros, han caído. Esta imperfección vial ya ocasionó graves accidentes. Aquí una de sus víctimas. Y cuando llueve, pues va pasando uno, yo traigo taxi y se cae uno, y pues se doble el rin, se punchan las llantas. ¿Llanta ya se ha caído? Sí, ya me he lastimado, pero pues ya tiene mucho y no hace nada la delegación. Al parecer, este hoyo lleva meses expuesto. Bastante fea, tiene como seis, siete meses ya. Me afecta en que se hace tránsito, no podemos circular libremente. Autoridades, por favor, les hacemos un llamado de atención para que manden salvavidas ante esta marea alta de asfalto que en este momento se posiciona en alerta roja. Y si tú tienes una denuncia urbana que reportar, escríme a mis redes sociales y el equipo de SOS Pache, por supuesto que le iremos a revisar, ¿verdad? Karina Nova, al extremo. Al extremo. Gracias. 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 Gracias.